hola a todos aquí jugador 2 y estamos con el medallón para playstation 1 y estamos en la misión 4 que estamos una especie de estación de trenes y tenemos que como infiltrarnos en ella por así decirlo hacernos pasar por un general y cambiar la dirección de los trenes que vayan a venir así que matamos al pavo este de aquí y con su identificación que eso que veía y azul en el suelo en el aquí podemos cambiar la dirección de otras las pistas de otras vale eso lo primero que tengo que hacer si me dejan pasar pasar bueno tengo esta arma silenciada y una especie de pasaporte que puedo enseñar para hacer pasar por por general pero tengo que tener matado antes como he hecho al general ese que me da la identificación azul para poder enseñarle a este el pasaporte y que ahora la puerta venga ahora una vuelta vale y seguimos adelante tan tranquilo ahora tenemos que meternos por este conducto de ventilación de aquí y tenemos que tener cuidado porque ahora va a ver otro otro coronel otro otro tío importante que tenemos que matar para coger también su identificación que va a ser rojo así que hay a ser lo rápido vale muerto porque si no que sale corriendo y no podamos matarlo bien ya tenemos la identificación roja vamos para no de bien como ahora cojamos balas y seguimos adelante a ver si con la identificación roja podemos seguir hacia delante venga te enseño la identificación vale bien y no abre la puerta muy bien bien hecho no te voy a matar vamos a seguir por aquí a ver que encontramos aquí un tren balas aquí vamos a un tío no me voy a cargar salida salida vale para nada paso para los pasos por aquí y ha encontrado el final vale para mí a ver ha pasado así que ha sido dos minutos y medio bastante corto y nada precisión 77% una sola estrella no sé por qué pero bueno será algo que no ha matado a todos tíos o algo pero a ver la misión no era de matar a tíos no vamos a guardar vamos a guardar aquí aquí donde siempre correcto y ya está vamos a continuar pero bueno aunque ha quedado muy corto pero quiero que se divida este display en misiones en pantalla para no estar liando me con ésta está se ha quedado hasta la 1 por la mitad no sé qué porque por lo imaginado viene una misión muy muy larga entonces prefiero hacerlo misión por misión que ésta haya quedado bastante corta pero bueno habéis visto lo que es una misión entera y ya está ha sido corta pero una misión entera así que nada espero que haya gustado y nos vemos el próximo vídeo